Mateo, ¿cómo estás? Bien. Mateo, ¿estás emocionado? Sí. ¿Quién vino contigo hoy? Gracias. Creo que nos está entendiendo todo. Exacto, exacto. Es que Mateo es México-Estadounidense. Hay que explicarle a la gente. Claro. Mateo, ¿qué nos vas a cantar hoy? Por un amor. ¿Por un amor? ¿Ok? Sí. No ahora, no ahora. Later, later. Mateo. Estás muy cómodo en el escenario. Te mueves divinamente. Y creo que estás en tu elemento. ¿Sí? Se ha ido en línea recta. Sí, que Gino es mariachi. Oye, ha caminado eso. Eso que caminó en el escenario, lo ha hecho en línea recta y llega otra vez a México. O sea... Imagínatelo a él con ese sentimiento, cantándole a una niña en un cunero. O sea, qué bonito. Vámonos otra vez. ¿Otra vez? No, espérate, Mateo. Oye, Mateo, Mateo. Listen. You were wonderful. Lo hiciste muy bien. Gracias. A no sé qué quiere decir nuestra invitada, Neth Michelle, ¿qué te pareció? Yo estoy perdidamente enamorada desde que entró. Empezó a caminar y dije, Dios mío, qué manera de sentirse cómodo a los cuatro años en un lugar tan grande, el centro tan pequeño. Lo haces muy bien. Gracias. Eres un artista nato. Esto es el ejemplo de la gente que nace con talento. Es un artista nato y hace poquito era nonato. O sea, imagínate qué increíble. Lo tiene cuatro años. Muy cierto, muy cierto, Adal. La verdad, yo creo que no solo nosotros, el público, y estoy 100% segura que la gente que nos está viendo en casa está muy emocionada de ver a una persona tan joven, con tanto talento, con ese amor que le tienes a México. Felicidades, chaparrito. Felicidades. Oye, Mateo, te voy a decir una cosa, que el público está pidiendo algo. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. A Neth nada más. Espérame. ¡Vámonos, otra! ¡Otra! Este quiere cantar más, Mateo. Que se cuide, que se cuide el potrillo. Sí, no, no, no. Gracias. Este es el poni. Este es el poni. El poni, Mateo. Mateo, tienes buenísima afinación, tienes un gran oído, tu pulmón y tu respiración tan chiquito, lo haces muy bien, de verdad, te felicito. El final, el remate del final fue extraordinario. Estoy convencida que nadie se merece más esto que tú. ¡No! 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 Muy bien, felicidades. Felicidades, Mateo. ¡Gracias! 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 Yo quiero preguntar, ¿será, será el, el artista más pequeño de algún México tiene talento? ¿O? ¿O? ¿British no talento? ¿América no talento? Debe de ser, eh? Yo creo que debe ser el más pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Esta foto va a valer mucho en muy poco tiempo! ¡Muchas felicidades, señores! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ustedes como papás! ¡Felicidades! статочно a mi espiral! ¡Suchaba muy bien! ¡ION DENNISupo! ¡Yo quiero qué agradezcan! ¡Yo quiero agradecerlos! ¡Felicidades a mi escuela! ¡Oye! ¡Suchaba mucho mi trabajo! ¡Muchas felicidades! ¡If I keep 10,000 dólares, first, eh! ¡Gracias! ¡No tienes que esperar nada más! ¡Felicidades! Estoy tan valiente? ¡Felicidades a uno de ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! EFUCIDO a la partida Gracias por ver el video.